Bueno chicos comenzamos con esta reportada pero antes Defensor contanos acerca de la historia del Día del Trabajador En todo el mundo el primero de mayo se conmemora el Día del Trabajo en honor a los mártires de Chicago que eran obreros de una empresa estadounidense muertos en esta ciudad en 1886 Ellos llevaron la primera huelga en demanda de una jornada laboral de 8 horas Después de realizarse el Congreso Internacional de Trabajadores en julio de 1889 en París fijaron el día primero de mayo como Día de los Derechos de los Trabajos y de Reclamos contra las Injusticias Sociales Entonces a ellos debemos que los papás hoy en día trabajen 8 horas al día Yo voy a hacer una propuesta, que en vez de que sean 8 horas al día sean 8 horas a la semana ¿En serio Felipe? Si de mucho verdad, mejor que sean 4 horas a la semana Ay bueno Feli, deja de hacer inventos y mejor pasemos a lo siguiente Vamos a hacer una cuenta regresiva de todos los trabajos extraños del país Antes de iniciar con nuestra cuenta regresiva para ver estos trabajos extraños Les cuento que en Madrid, España, los servicios de limpieza municipal cuentan con una patrulla formada por dos sujetos que limpian a vapor todos los chicles pegados en la calle Estos recolectan diariamente 2100 chicles Extraño trabajo, ¿no? Bueno, Feli, contanos, ¿vos trabajarías en esto? ¿Quieren con todos sus chicles? Yo sí que me los comería Uy Felipe, qué asco Obviamente que no me los comería todos, solo los que están limpios o los que no tienen majadas Usted le echa un poco de azúcar y le agarran sabor otra vez Uy Felipe, uy no Mejor comencemos con la cuenta regresiva de los trabajos más extraños Si usted se imagina que a uno le paguen por ver tele todo el día Y cuénteme, ¿no se consigue así trabajo precisamente? Ah Feli, eso lo vamos a ver de inmediato Buenos días amigos, soy Gabriel Chávez Trabajo en filmoteca, en control de calidad Nosotros venimos, ponemos el programa, lo empezamos a revisar Así con cada uno de los programas Y si notamos que hay algo que no puede o que no debiera salir al aire Entonces con este mismo equipo que tenemos aquí Nosotros lo que hacemos es editarlo Editar es suprimir esas partes o eliminar esas partes que no se desea que salgan al aire Nosotros nos encargamos de revisar todos los programas antes de que salgan al aire Para verificar que vayan en óptimas condiciones Nos entretenemos, nos divertimos y a veces tenemos que hacer cositas más serias Donde tenemos que portarnos serios Entonces nosotros tratamos de que lo que llegue a las casas Llegue sanamente y divertidamente también Esa es como la parte más curiosa ¿Y cuál es la más bonita? De que nosotros vemos los programas antes, de verdad Vemos faulas, vemos películas, vemos telenovelas Entonces pasamos entretenidos Lo diferente en este caso es que pasa uno ahí como dicen Viendo programas de televisión y muchas veces viendo lo que nos gusta también Yo en ese trabajo sería todo un experto Ay sí, pero yo paso las películas de terror Bueno, pero eso no es todo Todavía nos queda un trabajo que apuesto a que la mayoría de los chicos van a preferir que ver tele Vamos a verlo Bueno, mi nombre es David Lagos Soy el administrador de la tienda de Arcade Multimedia Multiclaza del Este Básicamente mi trabajo pues radica en experimentar un poco con lo que es videojuegos Saber acerca de qué se trata cada título Para recomendar y para saber hay que jugar Entonces pues básicamente cierta parte del tiempo pasamos probando juegos, averiguando cosas en internet Subiendo cosas a bloques para que la gente sepa de qué se trata cada juego Pasamos jugando Pues básicamente saber para qué sirve cada juego Qué cosas nuevas trae Qué enfoque le puede dar a la familia, a los niños, a los adultos Eso sería mi trabajo Lo que es probar juegos pues puede requerir pues tal vez unas 3 a 4 o 5 horas el día tal vez Conocemos el funcionamiento aparte de, como lo dijiste, de las consolas, verdad Tanto que sirven para conectarse a internet, para navegar, para chatear, para revisar el Facebook, el Hi-Fi Hay todos esos lugares, verdad, en internet, en círculos sociales Este, actualizamos las máquinas con respecto a lo que son cargarlas con videos, con fotos, descargas de demos de internet Este, también tenemos pues las últimas outlook o presentaciones de fondo de las máquinas Para tener lo más novedoso, este, de parte de las empresas que nosotros, este, le damos las ventas a las consolas, verdad O sea, Nintendo o Sony Como que te dicen que estás ahí jugando y que te la tiras y que ojalá yo tuviera ese trabajo Pero pues no es, no es tampoco siempre jugar Pero sí, sí, los comentarios pues en general van sobre el tema de que no haces nada y que pasas jugando Porque la verdad cuando alguien te pregunta en qué trabajas y vos decís que trabajas en una tienda de videojuegos Pues ya los hacen con diversión Entonces pues es un trabajo bastante recreativo, además de que es un tema social pues bastante amplio Cuando conoces gente diferente y te preguntan en qué trabajas y te referís a videojuegos Pues ven un tema pues interesante, verdad Ve, ese sí es un buen trabajo, yo hasta la orilla de gratis Sí, claro, pero ahora nuestro siguiente trabajo se trata de las alturas Vamos a verlo Hola, mi nombre es Carlos Coto Bonilla, soy de Turrialba Mi trabajo es entre mantenimiento y trabajos en altura Nosotros andamos siempre por todo el país, haciendo trabajos de mantenimiento, limpieza, trabajos en altura Básicamente es lo que nosotros nos dedicamos Para decirte franco la altura máxima que hemos ido trabajando nosotros es como en el Banco Nacional Estamos en San José, esa es la parte más alta, creo que anda por los 90, por ahí 90, por la altura La empresa tiene una cuadrilla que se dedica casi a trabajos de altura Básicamente nosotros lo manejamos en eso, haciendo trabajos de limpieza de fachadas, vidrios, como diría, edificios altos Es diferente a estar sentado en una vecina y siempre uno anda experimentando cosas diferentes En el caso mío a mí me gusta porque siempre, nunca, digamos, cuando nos mandan a hacer trabajos Siempre no son iguales, son diferentes, edificios diferentes Tipos de diseño diferentes, vamos a trabajar Entonces, que yo de chiquitillo siempre anduve en caramba, en árboles y todo Y a mí, yo creo que a mí nunca me dio la altura Siempre me ha gustado más bien lo de alto río Yo no soy usted, chicos, pero yo no podría trabajar en las alturas Bueno, yo conozco un trabajo perfecto para vos De hecho, es el trabajo más dulce nunca antes visto ¿Vamos a verlo? Vamos Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier León Y mi trabajo consiste en desarrollar chocolates y confites Mi trabajo consiste en inventar y desarrollar nuevos productos En este caso, nuevos chocolates y nuevos confites Entonces, parte de mi función es De acuerdo a lo que nuestros consumidores puedan querer Desarrollar chocolates que estén de acuerdo a sus gustos Por lo menos todos los días tengo que comer chocolate Al final del día tener un buen producto que sabes que miles de personas van a comer y van a disfrutar Lo que hacemos es mezclar ingredientes Los cuales nosotros sabemos cómo pueden influenciar o tener esos atributos Y los procesamos Muy pocas personas se imaginan que detrás de cada tipo de producto Hay alguna persona que está diseñándolos o inventándolos o trabajándolos Bueno, muchas personas se decirían el trabajo de querer comer chocolate Y muchas personas dicen, no, ya no podría comer más, estaría hecho una bola de estar comiendo tanto chocolate O muchas personas dicen, no, ya debe estar harto de estar comiendo tanto chocolate Pero tampoco es así Podría decirse que es un trabajo altamente especializado Y que hay pocas personas que realmente se dedican a este trabajo A mí no me molestaría para nada tener un trabajo como ese A mí tampoco, pero apuesto a que al mes ya no tendría dientes Bueno, ahora le vamos a mostrar Bueno, no, ahora no Después le vamos a mostrar un trabajo muy raro Y es para mí el trabajo más raro de todos Que es probador oficial de alimento de perro Suena rico, ¿verdad? Más o menos, Felipe, pero bueno Nos vamos al concurso de Contrarreloj